Hola, hoy les quiero enseñar a hacer un plato decorativo, una bandeja decorativa o como ustedes la quieran llamar. Está hecha con materiales reciclado, con papel maché. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un plato o bandeja de nuestro gusto y masa de papel y crema para ponernos en nuestras manos. Si quieren ver como hacer esta masa de papel, tengo un video donde les enseño, también tengo otro donde hago las pinturas para pintar esta masa. Si ustedes gustan, pueden pasar a verlos. Bueno, comencemos con el procedimiento. Vamos a comenzar estirando esta masa, más o menos del tamaño de nuestro plato. Y luego la colocaremos aquí encima. Primero ponemos crema en nuestra mesa y en nuestras manos. Y ahora vamos a poner una bola de masa y la vamos a comenzar a estirar hasta que quede más o menos en forma cuadrada. Cuando tengamos ya así estirada nuestra masa, lo que vamos a hacer es que la vamos a medir así, por encima, más o menos, para saber si ya está del tamaño del plato que vayamos a usar. Ahora vamos a poner el plato con el plástico y le vamos a poner un poco de crema y vamos a poner esta masa encima del plato. Una vez la tengamos así encima del plato, ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a moldearla con nuestras manos. Todos los bordes, lo vamos a ir apretando para que vaya agarrando la forma de nuestro plato. Y así lo iremos emparejando hasta que tengamos la forma como ya nos guste a nosotros. Esto lo haremos y cuando lo tengamos listo, lo vamos a decorar. Ya que tengamos nuestro plato así, ahora lo que vamos a hacer es hacer la decoración. En mi caso yo voy a hacer una rosa con unas hojas que ya se las enseñé a hacer en otro video, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten y la voy a poner aquí en un lado para decorar. Una vez ya tengamos la rosa hecha, hice una grande, hice dos pequeñitas. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre le vamos a cortar un poquito de acá abajo y la vamos a poner aquí en un lado. Y la vamos a ir acomodando con nuestro cuchillo. Primero vamos a acomodar nuestras hojas y las vamos a hacer así. Esto es para que se queden pegadas de la masa y cuando se seque no se despeguen. Solo le van a hacer así un poquito para que queden bien pegadas. Ahora ponemos nuestra rosa grande aquí y le vamos a ir haciendo lo mismo. Con pequeños toques, con el cuchillo, la vamos a ir pegando de las hojas y del plato. Hasta que quede completamente pegada. Luego que ya la tenemos así, le puse una hoja extra aquí para que se mire más bonita. Y también hice estas dos pequeñas que se las voy a poner aquí. Podemos levantar un poquito el pétalo como todavía está mojado. Se puede mover. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Y voy a pegar esas dos. ¡Ay! Por último las rositas chiquitas se las van a acomodar donde ustedes quieran. Pero yo se las voy a acomodar más o menos por aquí. Y la otra más o menos así como por acá. Y se las voy a pegar como les enseñé con el cuchillo. Miren. Nos va a quedar algo así. Ahí ustedes lo acomodan o si no, lo pueden dejar sin las rosas pequeñas. Miren. Yo pienso que se ve mucho más bonito así que no le voy a poner las pequeñas. Así nos va a quedar. Ahora solo nos quedará esperar que esto se seque. Como ya les he dicho en otros videos. Se va a demorar lo menos unos cuatro días. Y luego cuando esté bien seco vamos a retirar nuestro plato. Y ya estará listo. Solo tendremos que pintar. Y ya lo podremos poner donde nosotros querramos. O regalarlo o como ustedes gusten. Comentenme en qué les pareció la idea. Si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal. Darle like. Y nos estaremos viendo en un próximo video.